Música Hola amigos Bienvenidos sean todos ustedes en su canal de apicultura Capcash El día de hoy estoy aquí para realizar una alimentación de estímulo para la gallina A base de miel, levadura de cerveza y azúcar Les estaré mostrando desde como lo hago hasta como lo voy a colocar dentro de las colmenas Como les iba diciendo, esta torta proteica que voy a hacer Esa base de miel con levadura de cerveza y azúcar En este caso quiero aclararles que voy a utilizar azúcar, esta la que es la blanca Pero pues no es la más recomendable ¿Por qué? Pues para que el azúcar la blanquee se utilizan ciertos químicos Entonces, no quiere decir como que sea veneno para las abejas Pero pues es más recomendable utilizar el azúcar morena Porque el azúcar morena digamos es lo más natural que puedes encontrar En este caso como les dije no lo conseguí, utilizaré esta y pues también sirve Para colocar en este alimento, esta torta proteica utilizaré estos envases Son envases de 500 mililitros Este, muchos apicultores veo que utilizan, bueno hacen las tortas y lo ponen encima de los panales Yo no me gusta utilizarlo de esa forma porque pues a veces cuando las abejas no lo gastan Lo que es la torta A veces que se quedan residuos allá encima del cuadro y eso no me gusta Prefiero utilizarlo de esta forma Ya que si no la gastan pues aquí siempre se va a quedar Este, y es más fácil retirarlo Por eso es que utilizo estos tipos de alimentadores digamos Y es muy fácil de hacer y muy económicos Las cantidades para realizar esta torta Son de, por cada dos kilos de azúcar utilizar uno de levadura Pero pues en este caso solo voy, por ejemplo voy a utilizar un kilo de azúcar Por medio kilo de levadura Entonces En la cantidad de miel Eso va a variar porque hay algunas mieles que son más aguadas Y otras que son más espesas Entonces el chiste es disolver todo Y alcanzar una masa manejable Ya les iré mostrando más en detalle ahora que yo haga la que es la torta Pero por el momento esas son las cantidades que se utilizan Ahora este, vamos a empezar con la elaboración Este, voy a elaborar alimento para cinco colmenas Para que ustedes vean la cantidad de ingredientes que deben de utilizar Para ciertas colmenas que ustedes tengan En este caso voy a utilizar un kilo de azúcar para cinco colmenas Y medio kilo lo que es de levadura de cerveza Primero vaciamos el azúcar en el contenedor Ahora este, lo que vamos a hacer es vaciar lo que es la levadura de cerveza A claro, medio kilo Es para cinco colmenas Una vez que hayamos vaciado lo que es la levadura y el azúcar Con la ayuda de una herramienta mezclamos estos ingredientes Debemos mezclarlo lo más que se pueda Pero en este caso no se me mezcló bien en el caso Porque pues la levadura Por la humedad que hay acá está como que por crumos Como pueden ver Pero normalmente la levadura de cerveza no es así Es en polvo Es un polvo muy fino En este caso pues como les digo por la humedad está así Pero pues igual funciona El chiste es que lo consuman las abejas Estamos de mezclar lo más que se pueda Una vez que mezcleamos y vemos que hay en todos lados del azúcar Ahí está la levadura Infectamos con la miel Agregar miel Como pueden ver la miel está muy espesa Me imagino que nos va a llevar más Acá hay aproximadamente 400 gramos de miel Una vez que ya hayamos vaciado la miel Mezclamos Vamos mezclando Ahora si con un poquito más de fuerza Porque pues Si se queda un poco Duro por los ingredientes Lo que es la miel Que queda pegajoso Como pueden ver Aún le falta miel Porque pues Todavía se puede desplazar Como les iba diciendo Esta es la densidad que más o menos debería de tener lo que es la pasta Normalmente quedaría un poquito más oscura Pero como les decía Lo que es la levadura No está muy Estaba en grumos Por eso quedó así Pero pues Normalmente debería de quedar más oscuro Ahora vamos a proceder a Ponernos a los alimentadores Ahora agarramos lo que son los Los envases Y vamos poniendo lo que es la La mezcla Y vamos apretando Para que pues Quede bien Lo que es bien lleno El recipiente La cantidad que lleva Estos envases Es aproximadamente De 400 gramos De alimento Y es lo que debería de tener En la colmena Para que Consuma aproximadamente En 15 días Deberían de gastar Lo que es esto Y ya se deben de ir Reflejando los resultados Pues también Quedó bien lleno Este alimentador Y así vamos con todos Ya tenemos lo que son Los alimentadores llenados Ahora vamos a proceder Lo que es este Colocarlos dentro De la colmena Y ahora les voy a mostrar De que forma Es como yo lo hago Y ahora si amigos Vamos con la Colocación de este De este alimento Para las colmenas Pues llegamos Ahumamos lo que es La colmena Para avisar Es que ya Estamos aquí Ahumamos Para que la abeja Baje Verificamos Que la reina No esté acá Una tapa Y no hay El fuerte golpe Para que todas las abejas Caigan dentro Y con la ayuda De la espátula Vamos a este Arrimar un panal Hacia un lado Solo de un lado El de acá Lo dejamos En este En este extremo En este extremo Es el que vamos a arrimar Y ya Es muy sencillo Y en este panal Que arrimamos Metemos Lo que es el alimento Y así Y es la forma De colocarlo Es muy rápido Y así es como Debería de quedar Amigos Miren Con un panal Arrimado Los demás Quedan Igual El único Es de esta esquina Sea doble Cámara Cualquiera Cualmente Que sea Estén Así es como Colocar Como pueden observar Las abejas Ya están allá Consumiendo El alimento Enseguida Lo detectan Y se ponen A consumirlo Esta es la forma Amigos Y así Y así Y así es como Terminamos Amigos Ya colocando Lo que es El alimento A todas las colminas Muchas gracias Por ver este video Por favor Suscríbanse Que me ayudaría mucho Y este Espero que Este tipo de alimentación Les sirva Este Después de un tiempo Vamos a hacer otra visita Para que les mostraré Los resultados De este alimento Para que vean Que si funciona Muchas gracias Gracias